Tengo dos muchachos en la casa, la mamá está para allá y ellos se quedan solos allá. ¿Qué tiempo tienes aquí en el país? Yo tengo como 15 años. ¿Qué tienes que decir? No dime, dime. La mochila, la mochila, la mochila. ¿Qué es lo que te falta? Me falta su gorra, me falta su cadena, todo. ¿Y dónde estás, mi cosa? ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Dónde estás cuando te dejaron? Salí del trabajo, ahí para su casa me agarraron. ¿Cómo te sientes, cómo te sientes? Me sentí más porque yo viene del trabajo, yo soy un hombre del trabajo, yo no soy delincuente. bueno señores ya si es verdad que le llegó el fin a los haitianos ilegales en la república dominicana bueno señores los haitianos ahora mismo tienen pánico es algo increíble pero cierto el ultimátum que le dio las autoridades a los haitianos hay muchos señores que se están yendo por su propia cuenta y otro que tienen que estar escondido hay muchos que se están escondiendo de las autoridades para no ser deportado para haití bueno señores prepárense que las informaciones en el día de hoy vienen fuerte si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con las informaciones en el día de hoy pero antes de continuar con las informaciones quiero pedirte que te suscriba que active la campanita de notificaciones comparte las informaciones deja tu me gusta para que así le llegue a más personas y se den cuenta de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país y el mundo así que sin más comencemos con las informaciones ante el comunicado del gobierno dominicano de repatriar diemir extranjero con estatus migratorio irregular por semana algunos haitianos han tomado la iniciativa de salir voluntariamente del territorio dominicano por lo que ha llegado a la provincia de dajabón para cruzar la frontera hacia juana méndez el pastor haitiano pichelo pitijo dijo que algunos haitianos ha retornado hacia haití tras el anuncio por lo que valoró la iniciativa de su compatriota para que no pierdan sus ajuares en caso de ser repatriado por las autoridades sin su pertenencia entonces si hay que dar un plazo a esa gente para que más personas se puedan ir de una manera voluntaria lo veo bien pero si arrancaron de una vez a recoger haitiano entonces cuando viene a ver algunos perderán su pertenencia exclamó el comerciante dominicano césar espinoza dijo que está de acuerdo con la repatriación de haitiano pero que se realice de manera pacífica respetando los derechos humanos yo digo que sí que le debería por lo menos dar un plazo de que ellos por lo menos se vayan voluntariamente y que no se maltraten porque somos seres humanos todito dijo espinoza ante los operativos migratorios que realizan en la provincia de santiago y zonas aledaña varios camiones de migración cargados de haitiano han llegado al paso fronterizo por dajabón para repatear los haitianos detenidos una pregunta importante para ustedes cree usted que se le debería dar un plazo a los haitianos para que salgan voluntariamente del país y después arrancar el operativo o que de una vez como ya arrancaron a deportar haitianos sin su pertenencia que opina usted cualquiera que sea tu opinión déjamela saber ahí debajo en la caja de comentarios pero la noticia no termina aquí señores no se vayan vengan a escuchar lo que dijo una nacional haitiana de su pueblo haitiano ay mamá te voy a dejar el vídeo para que lo vea tú mismo y así me deje tu opinión en la caja de comentario me da vergüenza a mi propia raza ellos dicen que ellos no son no es haitiano tu mamá es haitiana tu papá es haitiano y tú dices que tú no eres haitiano de donde caramba que tú eres eso que me da más vergüenza esa gente quiere ser dominicana en la mala en la mala a pesar de lo que dice la ley para ser dominicano es por la sangre no es porque yo nací aquí en el país ya tú eres dominicana no entonces tengo muchas cosas que decir porque yo me da vergüenza mi mamá es haitiana mi papá es haitiano como voy a decirte que yo no soy haitiana caramba de donde soy dime dime ellos quieren ser dominicano en la mala en la mala a pesar de lo que dice la ley no las cosas no son así entonces para que no perea por la salida deje de parir deje de parir como los gatos deje de parir en los países ajenos porque ya tú ya ya ustedes saben que aquí no es porque yo tú naciste aquí ya tú pertenece a la a la nacionalidad no es por sangre deje de parir y punto tengo muchas cosas que decir donde tarofo que a los poques por favor tengo muchos creces porque todo está con esa gente toda a mí me mira para los cosas soy de ahí que soy de ahí que a mí me da vergüenza con esa gente es que yo no son de ahí dios santo dios santo dios santo dios santo ellos no son haitiano yo no es haitiano si usted no es de ahí que no es haitiano de donde caramba que tú eres de donde caramba que tú eres dime es una pregunta que bueno señores muy cierto lo que dijo esta haitiana increíble pero cierto pero así está la situación señores pero la noticia no termina aquí no se vayan vengan a escuchar lo que dijo yadira amarte de lo que está ocurriendo ahora mismo con los nacionales haitianos señores cheque en esta noticia déjeme enseñarle esto miren cheque en eso hay viceministro de asuntos migratorios advierte sobre presiones para otorgar nacionalidad de manera irregular usted está viendo eso usted puede creer que eso sea posible las presiones internacionales y que esa gente esté por encima de la constitución la soberanía nacional las leyes migratorias y todo lo que tiene que ver con la república dominicana o sea pero vamos a leer otra vez mire esta vaina vea cheque usted cree que eso es posible que eso se esté denunciando en este país de que es posible que se esté denunciando una barbaridad así entonces para dónde están los senadores los diputados pero sobre todo el presidente de la república donde está el presidente de la república con esta noticia nada eso para que ustedes vean que nosotros nos mandamos aquí son otra gente que aquí viene entonces lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a decirle a rusia vamos a decirle a china vamos a eeuu vamos a presionarlo a ellos para que le den papeles a todos los dominicanos vamos a ir a ya kim jong-un en correa del norte y vamos a decirle 20 vamos a mandar este montón de dominicanos para que le dé papeles que no cumplen con la con las condiciones o sea todo el mundo puede deportar a todo el mundo en el mundo entero las únicas personas que no pueden deportar y pueden hacer uso de su constitución y de soberanía es el pueblo dominicano entonces hasta cuando nosotros vamos a seguir soportando este chantaje estoy diciendo que respeta no hablan malas palabras yo también le estoy pidiendo señores déjame decirle algo déjame decirle algo disculpa república dominicana es un país bendecido es lo que yo siempre he dicho que es la única bandera del mundo que tiene la vida en su centro que hay muchos dominicanos que adoran a dios yo soy haitiano pero tengo mucho tiempo aquí escuchen lo que le voy a decir por culpa de muchos dominicanos que no son cristianos que no creen en dios va a ser que dios derrama su ira en este país recuerda que haití está en un momento de inseguridad que los haitianos están buscando refugio por otros lugares me entiende yo conozco amigos mío que dejan su casa trancada en haití que dejan negocio que tenían por la delincuencia y han tenido que venir aquí a trabajar en construcción me entiende hay muchos haitianos que están aquí en el país no porque quieren estar sino que la inseguridad que hay en haití lo permite señores no podemos no podemos subir un light donde hay miles de personas mirando para está hablando como ustedes están hablando ahí hay gente hay gente que lo están mirando señores así no como la haitiana como la otra también tienen culpa usted no cuenta hablando así en las redes donde todo el mundo está mirando donde está la diferencia porque yo no veo la diferencia entre dominicanos y haitianos son los dos iguales ahí no tienen educación porque lo que le di yo oye lo que le di yo a la morena ahorita fue que tú dijiste que beben agua en coacra que se yo que no sé eso no se dice porque tú tampoco puedes también pero se escribió bebiendo agua de tirado bebiendo esa persona que esa persona que fue allá a representar haití a la onu no era un analfabeto no fue una gente de esa que vendían lente que decidieron llevarlo allá no el bolero de experiencia que al día que lo iba a representar oiga me estábamos hablando ahí de mandatario más de 80 carmen carmen pero el problema en cuanto a la persona el problema es que se defiende lo indefendible y que se debe de ver si lo hizo malo si abina debe de bien y me hace quedar mal en la onu esta que está aquí es la primera que lo va a atacar porque allá le estamos para que él represente bien la república dominicana oye carmen carmen le digo algo le digo le digo algo sobre sobre la jarra ya me explica le algo sobre la narra que tenía el tipo bebiendo el agua déjame explicarle algo tú sabes quién hay déjame explicarle déjame explicarle tú sabes que en haití practica mucho la brujería verdad eso tú lo sabes este tipo este este tipo agarro esa jarra permitió que esa agua se le cayera así tú no sabes con qué propósito porque él no iba a coger esa jarra para tirar de que tres gotas de agua en el suelo así entonces no hablen así no hablen el haitiano poder a todo por sí mismo míralo ahí igual a mí ellos señores es eso lo que yo digo ellos creen que yo estoy odiando es verdad lo que él dijo puede ser que fue una brujería que fue hacer hacer un sacrificio porque la alaita no le encanta eso pero eso da asco pena y vergüenza para él con dios mío qué vergüenza guau eso es libera esta señores que parece que lo están lo está reportando y se está parando la comunicación de venta está todito somos 59 y por cierto yo no estoy muteando son los moderadores yo permito plena libertad de que todo el mundo hable cuando yo le voy a pedir se lo pido a usted no pero alessandro antes de eso alessandro tu mente que yo hago agua de tinaco y tuve agua de diarrea tú bebe agua de mosca con gusano adentro escucha de esa es la gente los moderadores por favor no no porque ellos no dejan que uno hable pero se nos van a los dominicanos el agua en el tronco en la dejas para aquí como estos animales salvajes y tú no me defiende no yo no le de animales salvajes gorilas que yo tengo encima tú eres uno de esos años no lo van a ganar de mí no lo van a ganar de mí no necesidad de volver a hablar de eso no es la necesidad de volver a discutir sobre lo que se habló ahorita es que es que no no pueden hablar y se están mutiando y se están mirando mira esta pena y vergüenza estos animales salvajes se quillaron porque yo dije que el haitiano estaba viendo en un jarro pero es verdad yo no me sorprendiera que si él fuera a beber agua de cloaca porque en haití ya que yo le encanta la brujería tú puedes ir online y tú puedes ver a los haitianos bañándose en agua sucia bebiendo agua sucia bebiendo sangre cuando le hacen brujería soy yo por eso fue que yo dije porque el haitiano la mayoría de estos pecos haitianos que están ahí la catherine alessandro teco haitiano que están aquí no te sorprendas robs y yo no se acuenta con animales o si no si no beben agua de cloaca se bañan en agua sucia y beben agua y beben sangre de gallo beben sangre de animales yo no estoy loca que te parece una cosa yo voy a decir buenas noches buenos días a todas buenas días a todo el mundo pero es que el presidente a fina de el de empezó para una primera rey hoy él 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 dice que él fue vaciar a las cabanas para ti no no sé cómo te va a pedir vivir pero yo ni tú yo ni tú no está viendo serio ayuda controla esta gente yo me tengo yo digo eso porque los dominicanos se les da una ya no como se puede ser un humano pero ella piensa que él no es ella no es haitiana y que está hablando malo con los haitianos no es así que los dominicanos está hablando bien bueno yo lo que quiero que los haitianos sepan que yo no he hecho aquí a nadie a pelear pelear que quiere adelante select y catherine adelante catherine puede hablar en esa tache y es haitiana y ya vive hablando así de lo haitiano apoyo no sabía eso nada no pero uno tiene que tener paciencia que catering mira en esto no no lo ame usted por favor no yo no estoy muriendo a nadie no lo ame usted se deja de hablar o sea yo que no sé quién los moderadores por favor déjenla hablar yo no puedo tener moderadores señores porque ustedes son demasiado terribles de mutate catering de mutate mira catering está bien todos a ti te voy a dar el tiempo al final de nuevo y catering te digo y ya hasta el tiempo se te fue bueno que hable el otro ay mi madre que yo se me va a volver loco esta gente y sabe el habla yo no tengo palabras de viento oye escucha eso yo lo que hace que yo vi yo mire este con un anciano en el team cogiendo un gato le hizo un hoyo y se tomó la sangre todo el mundo en serio en su pancita y vienes a 30 tomó pues tú eres y estás pasando el que estaba botando el gato oye entonces sí me lo me aterra no no bueno mira y los animales no se maltratan así tan salvaje o no guau y mi madre bueno la verdad es que no sé ni qué decir la verdad que no porque yo lo único porque yo soy una persona que creo mucho en dios y hay veces hay veces me indigno yo digo guau la vida en injusta e una nación que cogió su libertad primero que todos nosotros y mira cómo se encuentran pero yo lo que le digo a mis hermanos dominicanos y si ahí está pasando algún momento difícil ahora mismo no juzgue no se alegre del mar ajeno está bien deporte todo lo que están ilegales pero no maltraten no le diga basura no le diga que come mierda no le diga nada de eso porque hay un dios en el cielo que creó al negro y creó el blanco entiende no se lo digo de corazón no se alegren del mal ajeno que es el padre y el padre 2 yo soy un padre y el padre y el padre y todo esto está aceptando a esa idea a esa idea a ti lo que te bajo de la vez a cita tachey mira ella nace en haití y tú me entiendes su malo trajo para acá chiquita ella todavía todavía tiene toda su ascendencia su descendencia en haití es así oye un haitiana más que los haitianos aquí yo lo permito a todos esto dice que yo la sé pero yo permito a todo el mundo que hable no porque ella ella lo que va a hacer que la gente reporta el live entonces lo que te van a abrir a la cuenta tú entiendes entonces tú vas a trabajar de balde ella creí más dominique ella se cree dominicana pero no te crees a mucha ganación haití esa visita vino chiquita en haití no tan chiquita porque ya pero vi tú te gusta eso también yo no sé ni qué decir no tú te gusta eso a mí claro y yo porque pero yo le he dicho que no peleen ayúdame mejor en verdad pero dice al tiempo conmigo ayuda más que no peleen también muchas gracias pero dile que no peleen en vez de tú decirme a mí dile a ellas que no peleen mi ayuda gusta eso pero ayúdame a ti es que te gusta eso porque todo el que está porque oye yo creo que tiene que servir tú te gusta eso bueno yo te digo la verdad si me no me gusta pero me refiero no y tú te gusta eso tranquilo y a ti y a ti y a ti a mí me gusta pero a ti te canta loco y campo por algo tú está aquí aporte está gustando entonces no me estoy juzgando porque entonces a ti te gusta más que a mí yo mira ayúdame a moderar a estas mujeres que no peleen miren señores al que dijo que dije que no se burlen que se yo que óigame señora hasta la biblia lo dice el que no se pueda ganar el cielo va para abajo para el infierno si yo no cumplo con los requisitos que dios pide para llegar al cielo ni los papeles míos para subir al cielo despreocúpate que me voy a quedar aquí o me voy para el infiernito entonces que usted tiene que hacer mangué su visa o póngase legal porque aquí están dando la oportunidad para que usted pueda ponerse legal o pudo ponerse legal pero que tenemos un mundo tenemos un país entero metido aquí no podemos no es que no vamos a burlar es que nosotros estamos siendo burlado burlado en la escuela en la escuela educación como el hospitales y no me dio tiempo como se llama ella carmen rodríguez carmen rodríguez el país estaba dando oportunidad en verdad para que uno se regalice uno tiene los papeles y todo louis sabina de él dejó de vender visa hace mucho si tú no lo sabía él dejó de vender visa hace mucho pero coño pero si él dejó de vender visa como que él quiere que uno que los haitianos que viven allá viven legal esa es la pregunta mía si él dejó de vender visa es que no se trata de las visas es que nosotros estamos luchando y yo se los repito a ustedes con la mejor de las intenciones está bien que la visa que legal que esto y que lo otro lo que estamos luchando contra una invasión que tenemos a un país pobre es en la lucha discúlpame que no te he dado la palabra es suficiente al final yo hablo de le denle usted para no quitarle el tiempo frizz adelante buena noche buena noche para todos esa señora que está hablando bueno yo tengo para decirle esos envergüenza haitianos que están en ese live a ellos le importa si ella es haitiana o no ella puede decir lo que ella quiera ella puede hablar al favor del país que le pegue su bendita gana ella nació aquí en república dominicana de tal manera ella tiene que defender la tierra donde que ella nació la tierra donde que ella crió la tierra donde que ella vive ella no puede estar defendiendo haití que importa que ella es haitiana o no pero ella es dominicana total el curso ella nació aquí ella tiene el derecho de defender al país que ella quiera entonces como que esos haitianos quieren estar comiendo a esa dama porque le peguen su maldita gana ella tiene el derecho de decir lo que ella quiera buenas noches estoy de acuerdo contigo fritz cada quien tiene la libertad de poder decir lo que piensa ahora honestamente los haitianos tienen que irse a hacer en haití lo que ellos dicen que hacen aquí definitivamente y no vengan con que las van las gangas violencia no 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 eso ustedes saben muy bien que eso es entre el lunes y viernes en lugares muy específicos de haití porque están saliendo muchos vídeos de ustedes los haitianos diciendo lo maravilloso que su tierra y cómo están en paz y cómo salen por las noches y están bebiendo cerveza y haciendo de todo los fines de semana la ganga no hacen absolutamente nada o sea que yo quisiera como que entendiera que ustedes debieran de coger por su propio pie y e irse para haití y no estar esperando que si una avisa porque las visas no son para el ejecutado que le den un segundito más hacia ellos miren señores contestándole a ella de visa señores un millón y pico donde nosotros nada más dábamos menos de 100 mil visa no podemos este país es muy pequeño pero qué pasa un millón de visa ya sobre ya sobre satura la cosa aparte de esos seis millones ilegales ni malos que están entrando diarios malos niños mil niños mensuales o diarios creo yo creo como tú que nacen aquí que creen que es un dominicano por eso señores vamos a dejar como ya yo casi estoy cerrado porque yo tengo trabajo mañana y a las personas que entraron de último yo le voy a permitir que se expresen y que digan lo que tienen que decir luego entonces volvemos de nuevo a conversar todos juntos de la rebeca luego a frizz no sé quién entró también de último que no ha hablado suficiente también me lo dice y yo se lo permito rebeca adelante tiene la palabra y luego a frizz si hay alguien más pues también le doy la palabra del rebeca gracias los que yo me estaba refiriendo nosotros en república dominicana tenemos que ser nuestra propia frontera que significa eso que cada vez que hay un haitiano que no tiene sus papeles que no está regular debe irse a Haití y usted no debe ni comprarle ni venderle, ni alquilarle ni nada, porque si no usted está violando las leyes de la República Dominicana y debiera de ir preso y el haitiano deportado, es una pena que los haitianos no entiendan que realmente cuando ellos lo deportan es para que ellos no vuelvan para que ellos cojan cabeza y entiendan que ellos no deben volver a la República Dominicana y así no tiene que estar diciendo que nosotros somos la cista y celólogo que no es cierto, que no es cierto porque si hay alguien solidario que ha tendido la mano siempre es el dominicano y ya está bueno, ya está bueno yo lo siento hay una haitiana que la estaba sacando migración y ella estaba haciendo un show como lo que hacen cuando hacen sus rituales de vudú el mismo show lo único que tiene que hacer migración es cerciorarse de que los niños de esa señora se vayan con ella que no lo deporten a ella y dejen los niños aquí eso no porque ninguna familia debe separarse pero si hay uno que está ilegal que se vayan pero tú tienes algo contra el vudú tú tienes algo contra el vudú claro que sí claro que sí ella no es satanás no, tú no puedes tener algo contra el vudú nosotros no estamos en contra de tu religión tú no puedes estar en contra de la nuestra no estamos obligados yo no sé por qué tú tienes tipo de demonios aquí demonios como de maldito haitiano hay que sacarlo un maldito haitiano satanista budista yo quiero ser justo no quiero que haya un privilegio de una sobre la otra es rebeca puede continuar no yo no al contrario estoy frenando esta gente mi opinión particular definitivamente hay dos cosas que no dos tipos de etnias que nosotros no debemos permitir en República Dominicana una son los haitianos unos que otros que puedan contratarse porque tienen alguna facilidad en algo eso está bien pero no que hayan 5 millones de haitianos aquí en República Dominicana y los otros son los islámicos nosotros no podemos permitir que nos lleven a vivir en la edad media como viven los islámicos entonces las dos cosas lo tienen muchos haitianos además de que son haitianos y tienen, lo ofesan muchísimas cosas que nosotros no estamos de acuerdo normas de higiene señores es doloroso decirlo pero yo no he podido volver a un restaurante chino yo me enfermo cada vez que voy a un restaurante chino ¿por qué? porque entre los chinos que no son muy pulcro que digamos y los haitianos que también no son pulcro que digamos yo realmente me pongo mala entonces tenemos que empezar a poner las cosas en orden y es cierto aquí estamos comiendo también agua con con cólera hay que ver muchísimas comunidades donde los haitianos se mudan más para arriba en la montaña y perdón se secan en el río y hacen pipí en el río y luego esa agua